¡Asteroide Tecnología! Tecnologies, que es una empresa de tecnologías emergentes que lo que hace es desarrollar proyectos, productos y servicios con tecnologías emergentes para con eso financiar proyectos para personas con discapacidad. Y un mensaje para los chicos jóvenes que quieran arrancar un proyecto y con tecnología es anímense. Anímense porque uno lo ve imposible, yo a los 18, a los 17, hace dos años, tres, lo veía imposible. No es porque sea un extraterrestre, no soy un superdotado, lo hice con ganas, con laburar mucho y con esforzarme, así que con esfuerzo se llega a cualquier lado.